Hay preocupación en los profesionales que atienden la salud mental de los antioqueños. Durante este año 2021, los trastornos de ansiedad y depresión en niños y adultos mayores han aumentado. El aislamiento por la pandemia sería lo que genera estas situaciones. En un 20% aumentó el reporte de trastornos en el 2021. Hay servicios de urgencias mentales que están llegando a la capacidad total. Los profesionales explican la ansiedad en niños debido al aislamiento y la no asistencia a las aulas. El encierro está generando que el niño tenga que estar de alguna manera distanciado de su grupo de socialización primaria, sus compañeros, sus abuelos, sus personas más cercanas. Y esto, desde luego, genera en él ansiedad, temor, alteración en el comportamiento. En los adultos mayores, la depresión se presenta leve y moderada por el temor a la pandemia. De ahí que se haga necesario buscar alternativas de acompañamiento de manera telefónica o virtual. Cambios en el comportamiento, cambios en el patrón de sueño, de alimentación. Estos son síntomas, digamos, iniciales muy importantes de caimiento. Estos síntomas inmediatamente se identifican por parte del cuidador, el hijo o el acudiente. Son los indicativos para que el paciente nos lo traigan al hospital mental y podamos hacer una valoración completa. 5.149 personas fueron atendidas por urgencias en el hospital mental el año pasado y 68.238 hicieron consulta externa para atender sus patologías.